Hola amigos de Long Island, hoy me encuentro aquí del Jacob Javis Center en Nueva York donde se está llevando a cabo el festival People en Español les vamos a traer los mejores reportajes con los artistas que están aquí presentes con todas las empresas, con todos los bailes y con todo lo que sucedió aquí en este festival este especial del festival People en Español es traído a ustedes por AARP Juntos es posible Bueno aquí en este festival People en Español una gran sorpresa para todos los televidentes de Long Island Latino Magazine en TV y para AARP es María Marín, la principal motivadora de los hispanos aquí en Estados Unidos y el mundo entero lo diría yo, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar en este gran evento del festival de People en Español aquí colaborando con AARP el mensaje de AARP es como nosotros ser exitosos como alcanzar una mejor calidad de vida teniendo balance en la salud, dinero y amor y tú sabes que yo como motivadora el mensaje mío ayudando a las personas a superarse, a alcanzar el éxito es precisamente cómo balancear estas tres áreas a veces me enfoco mucho en el amor porque déjame decirte que desde que escribí mis libros del amor la gente quiere que yo ande hablando nada más que del amor por eso mi último libro precisamente se llama El Empujoncito para el Amor Bueno, estamos bien orgullosos de estar aquí con nuestra familia de People en Español y la comunidad latina porque lo que queremos hacer en AARP es de verdad enseñar a las personas que sí pueden vivir bien si se cuidan de su salud, su dinero y su amor Feliz, feliz de poder convivir con el público, con todos los lectores de People en Español un ratito, tomarnos la foto, platicar, convivir y pues yo muy agradecida de que me hayan invitado y estar en Nueva York Increíble, bueno, ha sido una experiencia todavía no bajo de las nubes AARP siempre, siempre apoyando a los latinos en todos los aspectos Tanto tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Aquí muy muy bien, aquí AARP demostrando que junto todo es posible Feliz, contenta, contenta porque ya podemos mostrarle al mundo que estamos fuertes, que estamos más maduros que estamos buscando nuestro propio camino Va a estar todos mis hermanos, mi familia también, mi tío Juan, mi tía Rosy, mi abuelita Y pues yo creo que es una plataforma de poder hablar de muchas cosas que se ha dicho de la familia y decir nuestra verdad Soy Iri Chacón, es mi historia de superación una historia de alegría que ya estamos planificando llevarla al cine, a la pantalla grande y quizás hacerlo aquí en Hollywood en un musical como tiene Gloria y Emilio pero lleno de alegría, de música caribeña Feliz de estar en New York, para mí venir a New York es llegar a la casa y este año tuve el honor de que Pipol me escogiera como una de las 25 mujeres más poderosas Este es un tema en mi nuevo disco que se llama Fronteras, que va dedicado a todos los latinos en Estados Unidos que están haciendo cosas maravillosas en este país que sé que después de todo lo negativo que se ha dicho pues es muy importante ahorita llevar ese mensaje, así que estas fronteras La esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer Fíjate que significa mucho para nosotros estar aquí porque Pipol en Español está festejando 20 años y sí han sido muy amables con nosotros han formado parte de nuestras vidas al cubrir nuestro matrimonio el nacimiento de nuestras hijas y ahora el nacimiento de nuestro tercer bebé que es nuestro libro Amor al Aire Me encuentro con Armando Correa, el gestor de este festival el hombre fuerte de Pipol en Español, ¿cómo estás? Mira, contento, este es un festival mucho más que especial porque estamos celebrando el 20 aniversario de Pipol en Español que quién lo iba a decir, yo recuerdo cuando me contrataron de escritor hace 20 años el editor en entonces me dijo, este es un proyecto que va a dar 5 años esto nos va a dar mucho más y mirarnos aquí